Bueno, pedimos mil disculpas a las personas por el corte que tuvimos acá, desde el puente Casibarmas, donde continuamos nosotros con la transmisión, que acá continúa el bloqueo, continúa el bloqueo en ambos lados, en ambos lados, acá están. ¡Puebla unido! ¡Puebla unido! ¡Puebla unido! Bueno, así es como nosotros. ¡Puebla unido! El que quiere reírse, me imagino que no ha entendido que se ha ido de la mañana. ¿Se va a salir? ¿Se va a salir? ¡Se va a salir! Aquí, bienvenido a la tanta lluvia! Aquí no nos va a impedir nada de los lluvos. ¡Puebla unido! ¡Puebla unido! ¡Puebla unido! Bueno, nosotros pues nos vamos a cambiar de punto Vamos a trasladarnos hacia... Bueno, vamos a continuar acá con la transmisión Nos vamos a trasladar hacia el otro punto Donde se encuentra bloqueado el puente de Castillo Armas Ahí pueden visualizar ustedes Acá pues continúa, se continúa el bloqueo Que estamos en la parte de atrás de acá Este es otro grupo que se encuentra acá debajo de la lluvia Ahí pueden observar ustedes Han puesto nailos, han puesto nailos acá para poder resguardarse del agua El bloqueo continúa acá sobre el puente de Castillo Armas Y las personas pues se siguen transitando de un lado a otro Pues las personas que viajan hacia Retauleo Las personas que viajan hacia Mazotenango Hacia Quetzaltenango El puente de Castillo Armas continúa bloqueado El puente de Castillo Armas continúa bloqueado Saludos especiales a todas las personas que nos ven Ahí vemos el río Zamalá también Vean el paisaje, lo que es la naturaleza Acá pues estamos llegando al otro lado del puente de Castillo Armas Donde también se encuentra en su total bloqueo Aquí podemos ver, ellos continúan también con el bloqueo acá sobre el puente de Castillo Armas Ahí podemos visualizar, acá bajo la lluvia, bajo la lluvia Ellos siguen con el bloqueo, acá estamos nosotros llevándoles a usted la transmisión en vivo y en directo Así es como nosotros les seguimos informando que acá sigue bloqueado el puente de Castillo Armas Bueno gracias a usted que sigue nuestra transmisión en vivo y en directo Bueno gracias a cada uno de ustedes que siguen al pendiente Gracias por todas las personas que están al pendiente de la transmisión en vivo Aquí pues vemos acá a la señora, vamos a preguntarle que es lo que le pasa Fíjese que yo vengo de, la policía me dio permiso Y me dio permiso usted para viajar a Río Arrix y ahorita con mi esposo acaba de fallecer Entonces no es justo que no me dejan pasar, entonces me van a llevar para mi hogar Mire como estoy bien enojada ¿De dónde es usted? Yo estoy de Abajito de Cuyo, Rancherreyes Abajito de Cuyo Bueno bueno ahí hemos escuchado pues la petición de la doña Acá pues ya serían los manifestantes que dejen pasar Bueno yo creo que sí porque vemos acá la otra persona que viene de Bueno acá nosotros únicamente somos un medio de comunicación Que tratamos la manera de llevar de lo que está aconteciendo acá en este lugar Ahí podemos ver que la señora pues suplica que dejen pasar Que lo dejen pasar pues al parecer acá Al parecer acá pues no sé qué irán a hacer las personas que se encuentran manifestando Acá pues podemos ver si usted va hacia Retauleu No hay paso y ya como les comunicamos hace unos momentos Mañana estará bloqueado en el triángulo Mañana estará bloqueado en el triángulo a partir de las 6 de la mañana Ya Codeca ha finalizado la conferencia de prensa Donde anunció el bloqueo para mañana A partir de las 6 de la mañana En el triángulo de Mazatenango, Xuchitepec Que se estará bloqueado el triángulo mañana de parte de Codeca Es la información que nosotros les estamos llevando Nosotros les estamos llevando la información A ustedes de lo que está aconteciendo acá Sobre el puente de Castillo Armas Bueno así es como nosotros continuamos acá Vemos que si usted va a viajar hacia Retauleu No hay paso Si va a viajar a Retauleu no hay paso Si va a viajar hacia Bueno ahí pues han dejado pasar ya la doñita Que se dirige hacia Cuyotenango, Xuchitepec Bueno vamos a leer Que es lo que dice la pancarta acá Vamos a ver si nos dan ahí permisito Para leer lo que dice la manta vinílica Dice que Dios bendiga a Guatemala Libre de tanto corrupto y tramposo Esto es lo que dice esta manta vinílica Esta consigna que tienen acá Dice que Dios bendiga a Guatemala Y nos libre de tanto corrupto y tramposo Es lo que dice la consigna acá Esta es la información que nosotros les tenemos Acá Desde el puente de Castillo Armas Gracias a usted que está al pendiente Aquí pues vemos que Los motoristas también Los motoristas pues ellos Nosotros nos vamos a trasladar Nos vamos a trasladar hacia otro punto Donde Donde la mayoría de manifestantes Se encuentra en el lado poniente Hacia la salida De Para lo que es Santa Cruz Acá pues podemos ver Que no querían Saludos a nuestro amigo ahí Ahí le encargamos más Gelatina Gelatina Bueno vamos a A ver en estos momentos El río Zamalá Ahí puede ver usted Puede ver usted Que en estos momentos pues ya Está creciendo el río Zamalá Ahí podemos Saludos a las personas que nos ven Allá en la Unión Americana Este es el paisaje de acá Del río Zamalá Ahí vemos el río Zamalá Está ya creciendo Y este río pues es muy peligroso Acá pues estamos Como a 15 metros de profundidad Se encuentra el río Zamalá Esta es una transmisión Que les hemos llevado Nosotros una vez más Acá desde el puente Castillo Armas Donde usted pues está Viendo desde casita Saludos especiales A todas las personas que nos ven A todos los vecinos De Armenia De Balcones De Ajaxá De San Alfonso De todas las comunidades De acá de Santa Cruz Mulmá De San Felipe Retauleu Champerico Cuyotenango Mazatenango Quetzaltenango A los amigos De Ayutla Saludos Ahí saludos A los amigos De Tecuncuatepeque San Marcos Saludos especiales Vamos a ver que dice aquí Bueno ahí Bueno ahí pues ya vio el paisaje Aquí podemos ver Vamos a mostrarle Lo que es la parte baja Del río Zamalá Ahí podemos visualizar Vea usted Este hermoso río Que de ser hermoso Es peligroso también Es peligroso también Desde Sololá Bueno gracias a las personas Que nos ven En diferentes puntos Del departamento De Retauleu Tauleu Xuchitepeque Escuintla Estamos a nivel nacional Ahí puede visualizar usted Puede visualizar usted Acá sigue lloviendo Sigue lloviendo Y los manifestantes Ahí se encuentran Totalmente Protegidos Con nailos Que acaban de traer Algunas personas Que colaboraron con ellos En traerle nailos El pueblo Como dice acá El pueblo Jodiendo al pueblo Bueno ahí si no sé Usted es libre De comentar Usted es libre De comentar Bueno gracias Ahí a nuestros patrocinadores A carnicería Supercar de la bendición A vivero lindavista A también Ahí a Venta de cámaras De seguridad CIC Tech Gracias también A celulares Tiago Gracias ahí A tienda Tienda Supermas El héroe de la economía Donde usted compra más Y paga menos Gracias por el saludo Gracias por el saludo Y gracias también Al gentil patrocinio De Comercial Quiroa Que está ubicado En el municipio De San Martín Soboticlán Gracias también Al gentil patrocinio De Residenciales Buenaventura Puede contactarse Con su asesor de confianza Daniel López Al número 5960 66 66 5960 66 66 Solo el zarco Está bloqueado Solo el zarco Está bloqueado Y el crucero De la virgen Saludos a César Quierdice Alias El Fujorruco Pop Mañana Bueno Alcanzamos A ver El mensaje Bueno Mañana Habrá bloqueo Mañana Habrá bloqueo Allá En el triángulo Posiblemente Acá continúa El bloqueo En el zarco Ya hemos Escuchado Que ellos No se quitarán De acá Al contrario Están viniendo Más Están viniendo Más vecinos Saludos especiales A todas las personas Que más lugares Lejanos Están cerrados Está cerrado A nivel nacional Está cerrado A nivel nacional Bueno Vemos que Siguen llegando Las personas Siguen llegando Siguen llegando Más personas Aquí Al bloqueo Al bloqueo Al bloqueo Vienen desde Cajolá Desde Cajolá Vienen La parte baja De Champerico Hola Está creciendo Más el río Vamos a ver Vamos a ver Sigue creciendo El río Ahí podemos ver Sigue creciendo El río Hola Qué paisaje Para los hermanos Que están En la Unión Americana Saludos desde mi casa Bueno Gracias por el saludo Desde su casa Saludos especiales A todas las personas Que nos ven A todas las personas Que nos ven Que nos están visualizando Acá pues estamos Desde el puente Cajibarmas Sobre el río Zamalá Y sigue lloviendo Recio Sigue lloviendo Recio Y las personas De acá En vez de irse Se siguen Se siguen Acoplando Más personas Siguen viniendo Más personas Así es de que Estén al pendiente De las diferentes Transmisiones Que estaremos llevando En vivo y en directo Gracias también Al gentil patrocinio De capillas y funerales Renacer Capillas y funerales Renacer Está ubicado En la cabecera Del departamento De Rétal Lo están dejando Pasar a los motoristas Sí pero Lo están dejando Pasar con el motor Apagado Gracias a usted Que está al pendiente De nuestra transmisión Gracias 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 Por estar al pendiente De nuestra transmisión En vivo Si ellos Van a quedarse Acá Dice Van a quedarse Acá En los segundos Dijeron En donde es Estamos en el puente Castillo Armas En el zarco El crucero del zarco En el crucero del zarco Sigue el bloqueo Sigue el bloqueo Y está lloviendo recio Está lloviendo recio Para mañana No hay transporte Por el momento Sigue lloviendo recio Sigue lloviendo recio Y el bloqueo continúa Ahí podemos ver Las personas que Bueno las personas Que viajan A diferentes puntos Del departamento De retableo Saludos Compañero Excelente Transmisión Saludos desde Ayucla Bueno saludos Ahí a nuestros amigos Que nos ven En Ayucla Saludos ahí a los amigos Que viajan A diferentes Bueno gracias A todas las personas Que nos comentan Vamos pueblo Si se puede Dice Bueno acá pues Ellos están por una Ellos saben Por qué Están bloqueando Ya escucharon La consigna La consigna Deo La renuncia De la fiscal Del ministerio público Y de todas Las personas Que acompañan A la fiscal Esa es la consigna Que ellos tienen Por eso es de que Están acá bloqueando Entonces Nosotros simplemente Trasladamos la información Que acá está Aconteciendo Bueno nosotros Nosotros simplemente Les llevamos la información Ahí pues Usted es libre De comentar Acá quisieron Leer todos Los comentarios Pero Lastimosamente Los comentarios Entran muy seguido Y no podemos Seguir leyendo Los demás comentarios Gracias ahí a ustedes Que nosotros Les estamos llevando Esta información Usted puede ver El agua Está recio Está muy fuerte Está muy fuerte El agua Pero acá Los manifestantes Siguen Si ellos Van a continuar Acá Supuestamente Toda la noche Supuestamente Toda la noche Van a continuar Acá En el bloqueo Es la información Que nos han Dado a conocer Que ellos van a Seguir acá En el bloqueo Van a seguir En el bloqueo Es la información Que nos están Que nos dieron Hace unos momentos Es la información Que nos dieron Hace unos momentos Las motos Si pueden pasar Pero con el motor Apagado Las motos Pueden pasar Con el motor Apagado En Tecún Está lloviendo fuerte También dicen Tecún Está lloviendo fuerte Así como acá Está lloviendo fuerte Si mañana Van a tapar Van a tapar Bueno vamos A tratar La manera De enfocar El Zamalá Hola Ya está creciendo Más Hace unos momentos Pues veíamos Que el río Estaba pequeño Y ahora Está más grande Vamos a ponernos Aquí en medio Para que Para que no le cueste El río llevarnos Ahí podemos visualizar El río Zamalá Está creciendo El río Zamalá Está creciendo Bueno aquí estamos Nosotros Para llevarles a ustedes Alguna información De lo que pueda acontecer El río Zamalá Crece Sigue creciendo Ahí puede visualizar Usted sigue creciendo El río Zamalá Y nosotros nos seguimos mojando Acá Nosotros nos seguimos mojando Pero para llevarles a ustedes Pero para llevarles a ustedes La información Ahí puede ver usted El río Zamalá Sigue creciendo Bueno ya han dejado pasar A los motoristas Con sentido de Retauleu Para Para viceversa Ahí podemos ver Ya las personas Pero tienen que pasar Con el motor apagado Eso es la consigna Tienen que pasar Con el motor apagado Ahí podemos ver Están dejando pasar A los motoristas Bueno seguimos viendo El Zamalá Seguimos viendo El Zamalá Que sigue creciendo Sigue creciendo El río Zamalá Ahí pueden ver Ustedes Este paisaje También Además de mostrarles La manifestación Les estamos mostrando En la forma Que está creciendo El río Ahí puede visualizar usted El río Sigue creciendo El río Sigue creciendo Gracias a las personas Que se siguen conectando Gracias a las mil personas Ya se conectaron A través de nuestra página Canal Gómez Y nuestras diferentes Plataformas más Ahí podemos visualizar El río sigue creciendo Ahí puede ver usted Hace unos momentos Veía nuestra arena Y ahora pues Ya no vemos arena Ya no vemos arena Ya se está tapando En su totalidad Si están dejando Pasar las motos Pero en cierto tiempo Ahí podemos ver En estos momentos Ya les mostramos El río Zamalá Ahí podemos ver En estos momentos Está pasando también Un vehículo Con una persona Bueno ahí traen Una persona enferma Traen una persona enferma Ya nosotros pues Ya nos mojamos acá Ya nos mojamos Bueno alguien por ahí Alguien por ahí Que nos traiga Cafecito Necesitamos cafecito 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 Hay mucho frío Hay mucho frío Algún vecino De por acá cerca Acá pues nosotros Le seguimos llevando La información Desde el lugar De los hechos No no van No se sabe la hora Porque ellos van A continuar acá Van a seguir Van a seguir Toda la noche Es la información Que nos dieron Ellos seguirán Toda la noche Vamos a ver Que está pasando Por acá Bueno ahí podemos visualizar Que las personas Siguen Siguen llegando Siguen llegando A la manifestación Ahí podemos ver Que las personas Siguen llegando A la manifestación Vamos a visualizar Si se están quedando Se están quedando Se están quedando A la manifestación Siguen viniendo Más personas Así es de que Si se van a quedar Toda la noche La información Que nosotros les tenemos Se van a quedar Toda la noche Se van a quedar Toda la noche ¡Fueblo! ¡Fueblo! ¡Fuega la corrupción! 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 Bueno, así escuchamos la consigna que tienen todos acá. Ahí podemos seguir escuchando. Ellos dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, agradecemos, agradecemos ahí a las mil personas que siguen conectados. Bueno, así nosotros continuamos acá con la transmisión en vivo. Bueno, aquí está bueno porque mire cuánto es conectado. ¡Únense! ¡Únense! ¡Ahí hemos escuchado las consignas que tienen los manifestantes acá, acá en el Puente Castillo Armas. Aquí pues están unidos, están unidos. Y no importa la lluvia, no importa la lluvia. La lluvia no es impedimento para ellos, para seguir con la manifestación acá sobre el Puente Castillo Armas. ¡Fuera! 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 Bueno, acá pues al parecer viene un vehículo, vamos a visualizar qué es lo que vienen acá. Dice Sistema Penitenciario de Guatemala. Bueno, al parecer, acá pues a reclusos llevan. A reclusos, reclusos llevan. ¿Verdad? A reclusos llevan. Dice Sistema Penitenciario de Guatemala. ¡Denle el permiso! ¡Denle el permiso! ¿Ya vieron allá? ¡Denle, denle el poco poco! ¡Denle el permiso! ¡Denle el permiso! ¡Denle el permiso! ¡Denle el permiso! Bueno, hemos visto que ha pasado La unidad que lleva reclusos Lleva reclusos Trasladados Bueno, hasta el momento Pues no sabemos qué, por qué, cuál es el delito Dice Bueno, gracias, gracias a las personas Que se siguen conectando Gracias a las personas que se siguen conectando Gracias a las 1,174 personas 1,174 personas Conectadas a través de las diferentes Plataformas digitales Acá, pues nosotros continuamos No importa la lluvia Que la lluvia no ha sido impedimento Para que las personas se retiren de acá De este lugar Ellos tienen más fuerza Porque están viniendo más Están viniendo más personas A apoyar Acá En esta manifestación Que se está efectuando Acá en el Puente Castillo Armas Vamos Vamos, guate Dice Jorge García Vamos, vamos, guate Dice Jorge García Vamos a ver qué dice por acá Acá Bueno, usted es libre de comentar Libre de comentar Libre de comentar Acá nosotros estamos ubicados Sobre el Puente Castillo Armas Donde la manifestación Donde la manifestación continúa acá Donde la manifestación continúa acá Sobre el Puente Castillo Armas Bueno, usted es libre de comentar Usted es libre de comentar Gracias a todas las personas Que se siguen conectando Ya son mil Mil ciento setenta y cinco Personas conectadas Gracias a usted Vamos a Tratar la manera de De pasarnos en la parte De enfrente Acá para ir a ver Cómo está el panorama Vamos a ver si pasamos por acá Bueno, vamos a trasladarnos Ahora por acá Ya hemos Y les hemos llevado La información De lo que ha estado Aconteciendo Allá Y acá ahora Estamos una vez más acá Vemos Que acá pues No es impedimento El agua El agua No ha sido impedimento Para continuar Con la mani Sacaremos estos huelles De la barranca Sacaremos estos huelles De la barranca De la barranca Sacaremos estos huelles Por qué Por corruptos Bueno, acá pues No importa la lluvia La lluvia No ha sido impedimento Vuelo corruptos 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 Acá dice... Para aquel que ya aguantó el hambre, ya aguantó el frío y estás recibiendo la lluvia. Pero también a los hermanos que vienen de moto, pues con ustedes también saben el problema, el combustible. Usted nos gustaría que haya un buen trabajo. Hay una oportunidad para todos. Entonces creo que este no es problema de este grupo. No nos podemos pelearnos y entendemos perfectamente que hay unos que van por urgencias de trabajo. Hay otros que la familia, los anteriores. Hay compromisos ya programados. Eso se entiende igual que los que estamos por acá. Tenemos compromisos con nuestra familia, tenemos trabajo. Pero si no lo hacemos, ¿quién va a hacer por nosotros? Entonces sería esto. Todos por favor vayan poniendo por allá. Estamos liberando, pero queremos que coordinemos sin abusarnos. Porque esta lucha no es de magisterio, ni de los campesinos, ni de indígena. Es de todos, es de todos. ¡Feliz aplauso entonces! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Está lloviendo! ¡Empezaron a hacer colas pensando como en otras oportunidades! ¡La gente se va! Pero yo creo que hoy también parece que no me canso de felicitar a los docentes porque la fama, ustedes ya lo saben, que ellos entran desde la mañana y se van a las 11. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Bueno, así es como nosotros continuamos y gracias a las personas que en vez de bajarse de... ¡Vamos a seguir escuchando! ¡Saldreremos el sombrero de la barranca! ¡De la barranca sacaremos nuestro pueblo! ¡Por ti! ¡Por la ruta! Bueno, ahí nosotros escuchamos... Aquí se ha puesto alegre, se ha puesto alegre. Si usted está aburrido en su casa, vengase acá al zarco que está alegre, aquí al zarco. Acá pues continuamos... ¡El pueblo! Continuamos con nuestra transmisión. Por acá vemos caras nuevas que han llegado en este momento Vamos a platicar acá con el don Usted Vemos que acaba de llegar, acaba de integrarse A esta manifestación ¿Y por qué? ¿Por qué hace que usted se integra a esta manifestación? Nosotros miramos Por acá, se consuela porro, estamos acá Cuantando hambre y frío Si alguien quiere cazar Con el chico, se consuela porro Ahí está el señor hombre, se lo gusta Pero a nosotros no lo gusta, mejor que se vaya Si alguien también lo quiere, que lo lleve a su casa Bueno, ahí pues Esos amigos vienen de Cajolá Vienen de Cajolá, viene de Champerico Mam Cajolá Bueno, ellos vienen de Cajolá, por ahí pues ya nos conocemos Ya nos hemos visto en varias ocasiones Acá sobre el puente Castigo Armas Acá pues, si no sé si Por acá pues desean Acá pues estamos en vivo En directo a través de diferentes plataformas digitales ¿Cuál es su descontento? Pues lo descontento es Que digamos las corrupciones que están arriba Lo que queremos es que salgan Tantas corrupciones, años Por eso no hay dinero para la población Pero para ellos sí hay para robar No queremos que se estén más Por favor, eso es lo que queremos No es como molestia, esa es Muchas gracias Bueno, ahí hemos escuchado Gracias a las 1300 personas Que siguen aumentando acá Se siguen conectando Sigan nuestra página Compartan la transmisión Compartan la transmisión Que estamos llevando nosotros en vivo En directo acá Aquí pues vemos que La cola de vehículos continúa acá Únicamente están dejando pasar A las personas que viajan en moto A las personas que viajan en moto Y que tienen que pasar Con la motocicleta apagada Bueno, al parecer nos vamos a hacer un lado Porque van a dejar pasar Un vehículo Acá pues está el camión Que está abasteciendo con agua pura Ahí podemos ver Están abasteciendo con agua pura A los manifestantes Ahí podemos ver nosotros Que por eso es de que Lo dejaron pasar Por eso es que lo dejaron pasar Bueno, acá sigue lloviendo más recio Sigue lloviendo más recio Acá sobre el puente Castillo Armas Sigue lloviendo más recio Y acá no es motivo Que los manifestantes Se vayan a retirar No es motivo Que los manifestantes Se vayan a retirar Acá sobre el puente Castillo Armas Nosotros nos vamos a ir A un pequeño descanso Volvemos con una transmisión más En vivo, en directo A través de las diferentes Plataformas Digitales Les agradecemos A los seguidores De Canal Notirretalteco A través de Reumagacer La noticia del Pacífico Y Canal Gómez Bueno, acá nosotros Vamos a ir a un pequeño descanso Al teléfono Pero nosotros vamos a continuar acá Para ver qué es lo que acontece En el transcurso de la tarde En estos momentos Pues Cuando Son las 3 de la tarde Con 37 minutos 3 de la tarde Con 37 minutos 3 de la tarde Con 37 minutos Nosotros llevándole la información A ustedes De lo que está aconteciendo Y sigue lloviendo Sigue lloviendo Aproximadamente Vamos a ver Casi una hora de lluvia Casi una hora de lluvia Una hora de lluvia Siguen 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 Las personas Llegando acá Al puente Casi Almas Para Poder Acompañar A las personas Que están acá Manifestándose Bueno, vemos La gran comprensión Que tienen Acá Que Están dejando Pasar a los motoristas Ahí vemos La policía también La policía Acá resguardando El lugar Resguardando El lugar Acá Sobre el puente Castillo Almas Bueno, nosotros Nos vamos Al respectivo descanso Ha reportado Desde acá Del puente Castillo Almas El Benaito Gómez